Bueno, quedan detrás de este espanto, ¿no? Barrios populares, barrios de clase media, barrios que en su momento fueron de paz y de tranquilidad para los vecinos, hoy son tierra de nadie. Como en Merlo, San Antonio de Padua. Lugar muy bonito, un lugar con sectores residenciales muy bonitos que, como en cualquier otro punto del conurbano, es tierra de nadie, tierra de los delincuentes. Todos están aterrorizados, salvo los que salen a hacer el negocio de robar y matar, como ocurrió hoy en una casa con un matrimonio, con su hija. Carla, desde muy temprano, con este caso que fue o es el caso del día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Así es, vos lo venías relatando. Estamos en San Antonio de Padua, en Padua, en Manuel Quintana e Italia. Esta es la intersección de las calles sobre la calle Italia. Allí ustedes ven todavía la camioneta de la policía científica que está trabajando en el lugar donde ocurrió este hecho trágico, ¿no? Se puede decir, ¿no? Un grupo comando, prácticamente, que ingresa a una casa forzando una persiana, levanta la persiana, se meten por la ventana, al menos cuatro delincuentes. Sorprenden a la pareja, eran las cuatro y media prácticamente de la madrugada, las primeras horas de esta mañana. Empiezan a forcejear el dueño de casa, Gabriel Esteban Hizo, saca un arma y en el forcejeo termina, aparentemente, provocando algunos disparos. No se sabe, a ciencia cierta, si logró herir o no a alguno de los delincuentes. El tema es que a él lo matan definitivamente de un disparo en la cabeza, además de haberlo apuñalado reiteradas veces, y no solamente a él, a su mujer también, a Silvana Petinari, hija de un empresario conocido de la zona que legó su negocio y ella lo seguía manejando junto con su marido. En el fondo de la vivienda estaba su madre, una señora mayor de más de 80 años, que no escuchó nada, afortunadamente salió ilesa de esta tragedia. Porque, ¿cómo se puede entender? Que quizá un grupo de delincuentes, Alboleo, que venía evidentemente con una quinta persona que estaba esperando afuera en un auto, en el que finalmente después se ve por algunas cámaras que terminan huyendo, se supone, en sentido, hacia el lado de Ituzaingó. Alboleo, no había data, no estaban dateados, eso dentro de las hipótesis es la que se mantiene, que fue, ¿entraron en una casa alboleo? Eso es lo que en un principio es la primera hipótesis que se manejó. Delincuentes que andan circulando por un barrio tranquilo de casas residenciales, ven una casa que no tiene rejas, con persianas a la calle, fuerzan esta persiana y se meten por la ventana. Ahora, si tenían algún dato, si estaban buscando algo más, hasta ahora eso no trascendió. Porque se fueron, en definitiva, matando al dueño de casa, hiriendo gravemente a la mujer de la casa, que además está peleando por su vida, fue trasladada en un gran despliegue de ambulancias y de custodia policial hacia un hospital, hacia un sanatorio privado en la capital federal, después de haber sido compensada aquí en el hospital de Padua. Pero lamentablemente perdió un ojo y está peleando por su vida. Está con asistencia mecánica respiratoria, está en terapia intensiva. Bueno, repito, fue trasladada para seguir su recuperación y ver si finalmente se salva, ¿no es cierto? Porque realmente está muy grave esta mujer. Pero, ¿cómo se entiende que tú es tan violento un grupo para huir robándose algunas cosas nada más de la casa, algunas cosas de valor nada más? Claro, claro, esto es lo que son las dudas, los puntos oscuros que quedan, por supuesto. Cuando uno pregunta si estaban dateados, si eran al voleo, es porque evidentemente acá había empresarios, había manejo de dinero, sorprende la vulnerabilidad. Con todo el panorama, el contexto que venimos relatando de lo que viene ocurriendo en la zona, los testimonios que se han recogido, sorprende, digo, la vulnerabilidad que tenía esa vivienda, sin rejas y con una persiana fácilmente, digamos, vulnerable. Sí, manipulable desde afuera totalmente. Manipulable y rompible. Bueno, lo que quiero preguntar es, ¿él tenía un arma, tengo entendido, o no? Sí. ¿Por qué lo ejecutan después que lo maniatan? ¿Llegan a reducirlos? ¿Cómo fue? Porque estoy leyendo también el dato que estamos poniendo en los graf. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo se ha reconstruido? Sí, los reducen a los dos. Primero a él, pero evidentemente cuando ven que él saca un arma, ahí se pone muy violenta la situación. Lo apuñalan varias veces. La policía en una primera revisión que hace, secuestra también varios precintos, secuestra inclusive una gorra, posiblemente de alguno de los delincuentes, una gorrita negra con visera. Pero esto de los precintos, ¿no? ¿Tenían la idea quizá de mantenerlos reducidos, de estar varios minutos adentro de la vivienda buscando algo de valor para llevarse? Bueno, esto son algunas de las incógnitas. Una casa que si bien no tenía rejas ni medidas de seguridad externas, por lo menos a la vista, adentro me comentaban recién que tiene por lo menos 16 cámaras. Adentro de la casa, esto hay que ver si pueden recolectar estas imágenes, si se estaba grabando adentro, ven que todavía se está trabajando allí, está la policía en el lugar. Hay que ver si pueden recolectar imágenes del interior de la vivienda para ver si finalmente pueden dar con estos delincuentes. Como te decía antes, Pablo, escaparon en un auto, en un Volkswagen gris, y que no se puede divisar la patente. Pero posiblemente eso quizá tampoco sea de demasiada utilidad porque quizá sea un vehículo robado, ¿no? Pero, claro, el tema es este, ¿no? Ver si pueden dar con ellos, porque no hay cámaras del municipio, no hay demasiadas cámaras del municipio. Carla, permítime, está muy buena esa toma que estamos haciendo, es la toma que teníamos. A ver, ¿la podés poner de nuevo? Ahí está, ¿es ahora? ¿Es el dron en este momento? Ah, de la mañana, perdón. Es esa casa con tejado negro, el tejado negro. Estamos mostrando esto en este momento, Carla. Sí. Ahí donde actualmente vemos el vehículo de la policía científica, las imágenes. Ahí pueden ver un jardín de frente, muy bonito, ¿no? Una típica casa con ladrillo visto, si no me equivoco, con persianas de madera. Esa persiana que se ve en este momento, en el cuadro fue la persiana que se vulneró. Por allí habrían ingresado, o ingresaron seguramente, una casa muy linda, llamativa, en términos de lo que es el barrio. Pero a ver si podemos poner, para ver el contexto, lo que decíamos, Padua, ahí está, ahí se está alejando de nuevo el dron, ahí ven. También en la casa de atrás, efectivamente, donde estaba la suegra, lo que contaba Carla, ¿no? Es decir, una casa muy importante, con un terreno importante, un edificio al lado, y una casa en la parte trasera, un garage a la izquierda. Bueno, una típica casa de hasta no hace mucho tiempo, podríamos decir, de alguien de clase media, media alta, una casa de alguien de clase media alta, que era normal poder vivir de esta manera, en Padua, conviviendo con otra gente, un barrio de clase media. Hoy se transforma en un escenario propicio, por eso digo, para un robo. Pero acá había algo más. ¿Estaban preparados para un asalto tipo comando? Los precintos de lo que habla Carla. ¿Planteaban que iban a secuestrar a alguien, mantenerlo cautivo durante un tiempo? Bueno, en fin. Carla, ¿con quién estás allí? Veo que tenés nota. Estoy con un vecino. Sí, porque, ¿sabés, Pablo? Que los vecinos se comunican, como en casi todos los barrios que terminamos haciendo estos hechos de inseguridad, se comunican entre ellos, tienen grupos, y se habían convocado para venir acá a manifestarse, a apoyar a la familia, en todo caso, después de esta tragedia que sufrieron. Estamos con Rafael, que es vecino de acá, de la zona de hace muchos años. Bueno, me decías, te mudaste un poquito más lejos ahora, pero conocías también a esta familia de hace mucho tiempo. A los padres sí los conocí. ¿Y qué tal es la zona acá? Porque llama mucho la atención la violencia. Es una zona residencial, pero ahora dejó de serlo y no hay custodias. No tenemos, bajo ningún punto de vista, seguridad. Y está complicadísimo. Las calles cada vez están peores. A ver, yo le voy a compartir el retorno para ver si usted puede... Tome, póngaselo a ustedes, así se lo ubica mejor un poquito en la oreja y puede hablar con Pablo Rossi, que está allí en el piso. Pablo, ya te está escuchando, Rafael. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, Rafael, un gusto. ¿Cómo estás? Lamento el tema. ¿Cómo estás? Yo recién decía a Carla, le decía a Carla, conozco un poco la zona, familiares de mi mujer vivían por allí, una zona históricamente residencial. Lo que me da la impresión es que lo que estás relatando confirma la presunción de que ahora ha dejado de serlo, o al menos con la tranquilidad que podía tener hasta hace unos años. ¿Cuántos años? Exacto, Pablo. Totalmente, era un paraíso esto. Uno vivía tranquilo, jugaba la pelota en la calle, andabas en bicicleta, los chicos iban al colegio solos, volvían solos. Y bueno, la transformación se hizo así, ¿viste? Cambió para mal y bueno, no tenemos gente que nos cuide, no tenemos seguridad, no tenemos nada. Rafael, Rafael, vos conocías, me decías, a los padres de este hombre, ¿no? Exacto, sí, sí. Vivían en esta casa desde hace mucho tiempo, es una casa que si bien... Mirá, yo... Sí, te escucho. Sí, esta casa la construyeron ya hace muchos años, lo que primitivamente, aparentemente, vivían los padres. Ellos vivían donde está Coto antes, ahí yo los conocía más. Pero ya después me alejé un poquito y bueno, pero bueno, es así. O sea, esta casa se ha construido hace mucho tiempo, allí vivían posiblemente los padres, la heredaron... Aparentemente los padres y ahora quedó, claro, quedó la hija con el marido y la señora que yo conocí, que tiene 83 años, que hoy se salvó de casualidad. Claro, que vive en la parte de atrás, que vive en la parte de atrás. Exacto, exacto. Claro. Sí, sí, que después se entero de todo y bueno. Claro, me imagino lo que va a haber sido eso trágico. Ahora, entraron por esas persianas que parecen muy vulnerables. La pregunta, yo escuchaba a otra vecina de allí diciendo que ha habido casas que han tenido que ponerle murallones, ocultar las casas con murallones al frente. Justamente... Exacto, sí, sí, y bueno, le están poniendo alarmas y bueno, electricizar las rejas y todo, ¿viste? Claro. Una nueva seguridad que hay ahora. ¿Qué pasa con...? Aparte, bueno, de todo lo que hay. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la municipalidad? ¿Qué pasa con la seguridad? Y bueno, mirá, la seguridad no existe acá. No existe, ya es tierra de nadie hace rato. No hay controles policiales, no hay controles de nadie. O sea, tendríamos que volver a las razas de antes. Seis cuadras a la manzana, sin tanto farolito, sin tantos conitos, sin tanto nada, parar a la gente y listo. Me parece lo más lógico. Y disculpame que te diga, Pablo, pero hoy agarran a uno, que porto un cuchillo nada más, aunque sea para el asado, y bueno, estudialo, y si no, mándale 15 años de prisión. Y no te digo, el que tiene un arma tiene que estarlo de por vida preso. ¿Me entendés? Esa demanda... Y basta de jueces garantistas y basta de todo. Bueno, eso es una demanda... No podemos vivir así, Pablo, sin lamentar. No, no, coincido. Es difícil vivir así. Coincido y eso no creo que sea una idea tuya solamente, creo que la sociedad está cada vez más crispada, más, digamos, con menos tolerancia, porque necesita eso justamente, necesita resultados. No tenemos apoyo, no tenemos apoyo, exacto, no tenemos ningún apoyo, es decir, no ves la vigilancia en la calle, no ves patrulleros, las motitos nada más están para hacer boletas, los zorros acá, en vez de parar motos, que andan sin casco, sin patentes, sin nada, viste, a dos personas corriendo. ¿Qué pasa por la noche? Es muy duro esto. ¿Qué pasa por la noche, Rafael? Y te tenés que encerrar a la noche, no podés salir. Y tenés que estar con cuidado cuando entrás, cuando salís, y bueno, mandar WhatsApp para que te esperen en la puerta, viste, y no, no, controlar la cuadra cuando salís, no, no. Es complicado, es complicado. ¿Hay grupo de vecinos? ¿Hay chat de vecinos que se mantienen en alerta? Sí, 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 WhatsApp, vecinos en alerta tenemos nosotros, sí. Claro. Así que igual, por más que pase esto, veas un auto, hagas, llamés al 911, tarda bastante ahora en volver, y no es como antes. Así que... ¿Como antes? No figuran... Claro. ¿Como antes cuándo? Y antes llamabas y venía a los 10 minutos, hace un año y medio atrás, dos años atrás. Cualquier hecho, cualquier cosita, venía un patrullero, te preguntaba qué había pasado, un auto estacionado, lo paraban, viste, le preguntaban los papeles, le pedían todo, pero ahora no, ahora no. No hay, no hay patrulleros. ¿Tienen policía municipal, Rafael, ahí? Mirá, que yo sepa, no, son unos patrulleros prestados que tienen, pero no portan armas, no portan nada, le querés hacer una denuncia, un descargo, y no te la toman tampoco, le decís, mirá, fíjate qué pasaron, no te atiende, es como un teléfono descompuesto. ¿Qué horror? Es duro, viste, pero bueno. ¿Qué horror? Es así, Pablo, lamentablemente es así. ¿Qué horror? Bueno, tratando de que baje alguien de arriba, baje una ley o una normativa de hacer más razas, más controlar a la gente, viste. Mucho descontrol, mucho descontrol. Claro, el delincuente no tiene miedo, los delincuentes están sin miedo en las calles. ¿A qué? ¿A qué? Muy buenas. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le pueden tener miedo? Decís vos, claro. Claro, nosotros ya somos grandes, pero tenemos una familia y tenemos chicos. Obviamente. Vos tenés que velar hoy por tus hijos, y cada vez lo ves peor. ¿Cuánto hace que vivís en Padua, Rafael? Y casi toda mi vida, 60 años casi. A la vuelta de esta persona que me pareció, viví casi 23 años, y te puedo asegurar que era un paraíso esto. ¿Tenés hijos? Y ahora vivo del otro lado de Padua, que son cinco cuadras. ¿Tenés hijos? ¿Y tus hijos viven allí? Cada vez, sí. ¿Y cada vez? Sí, sí, están en la zona, están en la zona, pero igual están todos preocupados como yo. Claro. Imaginate que no se puede movilizar tranquilamente como se movía uno antes. Vos sabés que me decís... Siempre mirando... Vos sabés que te voy a contar una anécdota, nada, porque puedo corroborar, es casual esto, pero yo he ido a Padua cuando tenía 20 años, hace casi 30 años, porque nos pusimos muy jóvenes de novio con mi actual mujer, y tenía sus tíos ahí, ¿no? Sí. Actualmente, su tía, falleció su tío. Y realmente era como... Yo lo comparaba con barrios de Córdoba, esos barrios residenciales bonitos, tranquilos. Exacto. Donde veía jugar chicos en la calle, efectivamente a la pelota, las plazas llenas. Se cuidaban los chicos en la calle, jugaban a la pelota, andaban en bicicleta, la bolita, la figurita, no tenían ningún inconveniente. Qué barro. Hoy ya no lo podés hacer. ¿Qué país? No podés salir a la calle. ¿Qué país que hemos perdido, Rafael, no? Lamentable. Tenemos un país hermoso, pero bueno, nos falta seguridad y gente que se moleste por cuidarnos, nada más. Si nosotros ponemos un voto para que la gente nos cuide, y no nos cuida, olvidate. Estamos a la deriva. Puro sentido común. Y vos lo ves todos los días acá, y tal cual. Sí, sí, sí. Puro sentido común, Rafael. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, eh. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Igualmente para vos y la producción. Muy buena, eh. Gracias. Chau, chau. Gracias, Rafael. No, gracias. Gracias, Carla. Gracias, muy amable. Gracias, Carla. Seguimos muy atentos, Carla, allí, eh. Cualquier cosa, cualquier novedad, ¿no? Bueno, estos retratos de una Argentina que fue, una Argentina que dejó de ser, la nostalgia y sobre todo el temor. El hombre, Rafael, 60 años, sus hijos viviendo en la zona. Y así, ¿no? Vamos salpicando de retratos de una Argentina que se perdió, mejor dicho, no se perdió porque no se fue a ninguna parte. Fue, se deterioró ante nuestros ojos, se descompuso, se descompuso. Solo que en otro tiempo la política tenía, la política tenía escrúpulos, la política tenía, tenía una empatía. Hoy hacen mímica a los políticos, no todos, perdón. Hoy lo que se ve es que hay gobernantes, este gobierno, Kicillof, Berni, hacen mímica. Menéndez, hacen mímica. Como dicen, mandan unos jovencitos a controlar, jovencitos que apenas están preparados, le ponen un uniforme, le pagan un sueldo que necesitan, por supuesto, a pedir carnet de conducir, a poner unos conitos rojos y a pedir carnet de conducir. Y los vecinos saben que con eso no, eso es un diálogo de sordos. Un teléfono descompuesto, dijo Rafael. A la noche nos escondemos. La vida nocturna de lugares tan bonitos, de lugares donde había vida social. Listo. Un retrato lamentable de viernes. Vendemos lo que tenemos, nos queda mucho. Javi. Pablo, vamos a ver el ranking de libertad económica que te prometí. Claro, la Argentina está muy mal en este ranking y está, ya te adelanto, en el puesto 144 de 184 países. Es decir, estamos...